Un nuevo video, les habla César Gordillo de Raging.club Hoy vamos a hablar sobre el grupo muscular de los deltoides o conocidos comúnmente como hombro y las diferentes secciones que podemos abordar desde una rutina convencional Bienvenidos a este video Bueno, estamos acá con Phil Health, Mr. Olimpia Simplemente como para hacer la introducción y la motivación al entrenamiento de hombro Vamos a partir de conocerlo anatómicamente Aunque se dice que el hombro es un poco más complejo Tiene más secciones Las principales son la porción anterior que viene siendo la frontal conocemos coloquialmente como frontal Vendría la porción media que podríamos denominar lateral de manera informal o coloquial y la posterior que sería la parte de atrás del hombro Lo que mencionan muchas personas se descuida en los entrenamientos ¿Vale? Tendremos esas tres porciones o secciones principales y vamos a mirar algunos ejercicios que afectan dichas secciones Pero antes Importante aclarar que los ejercicios compuestos como por ejemplo el press militar va a implicar el trabajo por ejemplo acá del delitoide anterior como les estaba comentando el frontal y el medio que vendría a ser parte del lateral músculos del pectoral mayor y otros músculos relacionados con el tríceps Por esto mismo son ejercicios compuestos y entender que no siempre se logra aislar por completo una sección del hombro ¿Vale? Eso primero que todo Lo siguiente Los movimientos básicos entendidos desde la biomecánica son los siguientes Estaría la flexión y la extensión de hombro Tengamos en cuenta que por ejemplo cuando nosotros realizamos una elevación frontal estaremos haciendo una flexión Cuando nuestro brazo va hacia atrás o movimientos similares como muestra acá la imagen sería una extensión de hombro ¿Listo? Tenemos también la abducción que yo lo relaciono normalmente el abducción yo lo relaciono con el abrir el ab ¿Listo? Es como la forma que yo me lo aprendí pero es separar el brazo del tronco Tendríamos una aducción que sería lo contrario que es cerrar pero en este caso de manera horizontal ¿Listo? Una rotación externa que sería algo como como esto un movimiento como este y también otros movimientos que implican rotación de nuestra articulación que es una de las articulaciones más complejas siempre recomendable no abusar de las cargas en el trabajo de hombro hay ciertos ejercicios que permiten como por ejemplo el press militar es uno de los ejercicios que nos permite darle supremamente fuerte fuerte al hombro acá estamos viendo pues el entrenamiento de Phil ahí él está buscando trabajar la porción posterior del hombro como vemos acá ¿Listo? y ya con esto podemos entender mejor la intencionalidad de los diferentes ejercicios podemos hacer varias cosas un entrenamiento simple un simple podría ser cuatro a tres ejercicios pero podríamos llegar a duplicar el número de ejercicios por ejemplo ocho ejercicios y trabajar las secciones también por viserías y dejar unos ejercicios compuestos entonces por ejemplo en una elevación lateral estaríamos trabajando si nos ubicamos acá en los movimientos del hombro estaríamos trabajando parte de abducción parte ¿Listo? parte de abducción en este movimiento press estaríamos trabajando la flexión del hombro ¿Listo? que sería el movimiento hacia arriba los encogimientos es más un ejercicio de trapecio que podríamos abordar después las elevaciones frontales estaría trabajando la misma porción que sería la porción anterior igual que el militar ¿Listo? estaría trabajando la parte igualmente la parte frontal pero o la parte anterior pero este ejercicio militar ya veíamos que también trabajaba la parte media entonces aislarlo por completo no es posible y factible acá este es otro ejercicio el remo es un ejercicio para trapecio no lo incluiríamos y acá pretenden trabajar el remo horizontal para trabajar el posterior que sería el de atrás que se podría trabajar más fácil con mancuerna hacer un tipo de apertura sería más como los vuelos de pájaro para trabajar la parte la parte posterior del hombro o sea la parte de atrás y también podríamos incluir ejercicios de abducción como nos lo muestra aquí en los movimientos el cual entraría las aperturas o vuelos entonces la recomendación cuál sería para trabajar nuestra rutina de hombro podríamos hacer simplemente un ejercicio para cada sección y en la parte del anterior trabajar un ejercicio compuesto o sea un ejercicio compuesto y tres aislados esa sería una posibilidad ¿listo? ahí podríamos sacar una rutina de hombro sencilla o sea sencillita pero ya para meterle más cañaña para meterle más poder yo que recomendaría trabajar por ejemplo militar podríamos trabajar militar con barra podríamos trabajar también press de hombro con mancuerna si nosotros adicionamos elevaciones frontales ya estaríamos trabajando tres ejercicios acá para laterales podríamos trabajar vuelos aperturas estas aperturas o vuelos también podríamos trabajar este mismo ejercicio pero sin la flexión del codo sino completamente recto el brazo para trabajar aún más la porción media o lateral y podríamos incluir unos dos ejercicios dos ejercicios para el anterior ahí podríamos hacer los vuelos y también podríamos hacer como el pull face también podría ser es similar al pull face no es el pull face es similar al pull face como el que estaba haciendo ahorita entonces podríamos trabajar en un entrenamiento de una rutina fuerte de hombro podríamos trabajar tres para acá podríamos trabajar dos para acá y dos para acá dependiendo nuestras características dependiendo nuestras debilidades podemos orientar más el trabajo a uno o a otro pero recordando siempre que el aislamiento completo de la sección del deltoides pues es imposible siempre se van a tocar otras fibras musculares del hombro de esta manera podemos establecer cuáles son los ejercicios que nos permiten estructurar nuestra rutina y no meter ejercicios sin una intencionalidad y sin fines ya a la vista de la composición anatómica del hombro y teniendo en cuenta también su biomecánica ¿listo? espero que les haya gustado este video recuerden compartirlo con personas que ustedes consideren puede ser de gran importancia de gran ayuda el like que tanto nos sirve y nos apoya suscribirse al canal activar notificaciones todas estas cosas nos van a favorecer para seguir creciendo en Riding.club agradecerles a quienes llegaron a esta instancia del video y nada nos vemos en un próximo video les habló César Gordillo de Riding.club 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 de Riding.club